Así después les subo el link. Así ya pueden comenzar con el seminario número uno, y ya pueden ir teniendo ya idea de lo que se viene para los dos seminarios siguientes, que es el de tabla periódica, justamente el de estructura de enlaces, enlaces iónicos y enlaces covalentes. Bien, vamos a ver un poquito cómo está estructurada, cuál es la historia y cómo se organiza la tabla periódica moderna de los elementos. Si ustedes miran la tabla periódica, fíjense que a partir del conocimiento de los elementos y de descubrir elementos que no habían sido hasta el momento conocidos, es que surge esta estructura que tienen ustedes actual de la tabla periódica, que está compaginada a través de la secuencia de los números atómicos. Si ustedes miran la tabla, fíjense que de la izquierda tienen al hidrógeno, donde el número atómico es uno, porque justamente su zeta es uno. Si siguen hacia el fondo de la tabla van a encontrar al segundo elemento, que es el helio. Fíjense que pasan toda la tabla y llegan hasta el fondo y encuentran el helio, que tiene un zeta igual a dos. Si llegan otra vez debajo del hidrógeno encuentran al litio, y así sucesivamente. Ahora, para poder diagramar esta tabla, uno podría haber hecho una secuencia lineal de todos los elementos, como si fuera una cinta métrica, en donde empiezo del 1 y termino en el 118 y tendría todos los elementos. Pero, la tabla está organizada en columnas que corresponden a los grupos o familias de elementos y a filas que corresponden a los niveles de energía o también llamados períodos. Justamente períodos, ¿por qué? Porque van cambiando de una estructura en donde cada vez los orbitales son más grandes y ocupan, obviamente, esos electrones, estos orbitales, y la nube electrónica cada vez es mayor. Los grupos, fíjense que van del 1 al 18, y los periodos pueden ir del 1 al 7 o del 1 al 8, depende de la tabla que tengan. Pero, se ordenan en forma creciente del número atómico, que es un número discreto. Ustedes recuerden que el número de protones nunca puede ser un número fraccionario. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, etc. protones. Ahora, vamos a ver ahora que, por ejemplo, en el caso de los neutrones, hay un elemento que no tiene neutrones, que es el proteo, el hidrógeno común. Y hay elementos que difieren en la cantidad de neutrones. Eso lo mencioné en la clase pasada cuando definí lo que era un isótopo. Es decir, elementos que tienen, de alguna manera, el mismo número atómico, pero distinto número másico. Difieren en la cantidad de neutrones. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bien. Esto es lo que les dije recién. Períodos del 7 al 8 y grupos del 1 al 18. Van a encontrar una segunda clasificación, que también están en algunas tablas todavía, que los llama elementos representativos y elementos de transición. Los elementos representativos corresponden del grupo 1, grupo 2, y del grupo 13 al grupo 18. También llamados, con números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Y los elementos llamados de transición van del 3 hasta el 12, que corresponden justamente a esos grupos en los que estos metales son metales de transición. También llamado grupo B, o no representativo. ¿Hasta acá estamos? Esto es para que después tengan idea, cuando tengan las tablas, cómo busquen o cómo sepan buscar. A ver, ejemplo. Si yo les digo, ¿qué elemento está en el periodo número 2, periodo número 2, grupo 14? ¿A quién encuentro? ¿El carbono? ¿Al carbono? Muy bien. Si yo digo periodo número 2, grupo número 10, ¿a quién encuentro? ¿Al níquel? No. Escuchá. Periodo número 2, grupo número 10. ¿Quién hay ahí? Hagan como en la batalla naval, eh. File y columna, tienen que cruzar eso. ¿A quién encuentran? A ninguno. A ninguno. A ninguno. A ninguno. ¿Está claro? Porque justamente, por eso está organizado por grupos o familias de elementos. Porque no hay ninguna familia que tenga un metal de transición en el grupo número 2. Ahora después vamos a justificar por qué pasa eso. ¿Está? Disculpen, no entiendo la diferencia entre representativo y de transición. Representativos son los que, cuando después veamos el enlace químico, vamos a ver los que completan su orbital con un número estable de electrones. Los de transición no lo hacen. Esa es la diferencia. ¿Está claro? Por eso vamos a ver que los de transición tienen orbitales que se llaman D o que se llaman F. Yo no me acuerdo si en la clase pasada terminé con los orbitales. Yo les mostré los orbitales en la clase pasada. No me acuerdo. Bueno, me estoy dando dos cursos a la vez. Bueno, hoy lo vamos a ver porque tenemos que ver configuración electrónica. Hoy sí lo tenemos que ver sí o sí. ¿Está? A ver. Pero los orbitales tienen forma. Entonces los S son esféricos, los P son lobulares, los D son... Tienen cinco dimensiones. O sea, que siempre esos orbitales se completan con electrones cuando los elementos son representativos. Cuando no lo son, no. ¿Está claro? Porque hay elementos de grupo 1 y grupo 2 que en realidad no completan con el último orbital con 8 electrones pasados, sino porque pierden uno o dos. Entonces su último orbital queda con electrones estables porque son 8. En cambio, los no metales o los metaloides que se pueden comportar también de esta forma tienden a captar electrones. Entonces su última órbita la completan con 8. De ahí que se denominan representativos. Y los que son de transición normalmente no cumplen con esta regla. Por eso violan las redes de Lewis. ¿Hasta acá estamos? Igual todo esto después lo vamos a volver a ver. Bien, a esto quería llegar. Cuando hablamos de representativos, el número coincide, sí, con los electrones en el último nivel. Entonces yo digo, por ejemplo, que el grupo es el 1, vamos a ver que en el último nivel hay un electrón. Ojo con esto que también a veces suena a confusión. Después en la tabla vamos a ver una cosita para que ustedes tengan idea de que, por ejemplo, si tengo el grupo 14, sí, el último nivel no está con 14 electrones. Por eso la denominación vieja, 4A, está con 4 electrones. Por eso hay que tener cuidado con eso. No tiene 14 electrones, tiene 4. Si yo, por ejemplo, fíjense en carbono. El carbono, ¿cuántos electrones tiene? A ver, ¿quién me lo dice? Electrones. Esto ya lo vimos en la clase pasada, sí o sí. ¿Cuál es el zeta del carbono? A ver. 6. 6. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 6. 6. Porque el número de protones es igual que el número de electrones. Si tienes 6, la pregunta es, ¿por qué tienes 4 en el último nivel? ¿Sí? Porque justamente el primer nivel tiene 2, entonces el segundo nivel tiene 4. Por eso es 4A, ¿está claro? El oxígeno, a ver, ¿cuántos electrones tiene? 8. 8. ¿Sí? Ojo, no tiene 8 electrones en el último nivel. Tiene 2 en el primero y tiene 6 en el segundo. Por eso, ojo con esta definición que yo les puse ahí, porque esto es lo que dicen los libros, pero hay que razonarlo. Hay que entender que en el primer nivel ya hay 2 electrones. Con lo cual, en el segundo nivel, para el carbono hay 4 y para el oxígeno hay 6. ¿Sí? Bien. Y los orbitales, para los representativos, siempre son S o P. S, primer y segundo grupo, P del grupo 13 al grupo 18. ¿Sí? Los de transición, justamente, ubican los electrones en orbitales D, que como máximo pueden tener hasta 10 electrones, o orbitales F, los de transición interna, que pueden tener como máximo hasta 14, que son los que están debajo de la tabla. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, lo que sería el último orbital ocupado, dependiendo del tipo de orbital. ¿Sí? Grupo 1 o grupo 2, recuerden que son S. Grupo 13 al grupo 18 son P. Del grupo 3 al grupo 12 son D. Y los que están por debajo, que ustedes... ¿A qué grupo corresponden todos estos? La clase pasada ya lo dije eso. Creo. Al grupo número 3. ¿Sí? Tierras lactánidas y tierras actínidas. Todos estos elementos corresponden a este grupo. Solamente al grupo 3. Bien. Ahora, dentro de la tabla vamos a encontrar que la mayoría de los elementos son metales. La mayoría. ¿Sí? Y son elementos que también se denominan electropositivos, porque tienden a ceder electrones. ¿Sí? En cambio, los no metales, que son muy poquitos, son los que tienden a captar electrones cuando se combinan con otros elementos, tienden o a tomarlos, ¿sí? En algunos casos, o también a poder compartirlos. Va a depender de la característica de electronegatividad, que ya la vamos a ver que es una propiedad ahora, dependiendo de ese elemento, y cómo se combinan entre sí. Un poquito de historia de la tabla, para que tengan idea, porque hay alguna pregunta en el seminario. ¿Sí? Las primeras tablas estaban ordenadas en triadas. Dovener las ordenó en triadas, es decir, grupos de a tres elementos. Newland las ordenó en octavas, a partir del conjunto de ocho elementos o familias particulares entre sí. Y recién, Dmitri Mendeleev hizo una tabla periódica muy similar a la que tenemos ahora, pero con huecos, con espacios vacíos. Obviamente, porque eran elementos que hasta ese momento no se habían podido descubrir. Con lo cual, cuando el hombre comenzó a clasificar los elementos, como clasifica todas las cosas, comenzó a ponerlos en esos lugares que estaban vacíos. Y la tabla, ahora vamos a ver una, la tabla de Mendeleev estaba puesta en una serie de ocho columnas y solamente había 63 elementos. Calculen que hoy tenemos 118, de los cuales algunos son artificiales. Ahora, él proyectó esas propiedades, de alguna manera, a través de justamente, la repetición periódica del número de protones que había en los elementos, o por lo menos de esas propiedades características que los hacían entre sí, y que hacían que, ¿se acuerdan que Thomson ya en 1808 descubre los electrones? Y justamente como ya había el conocimiento de partículas subatómicas, los podía ordenar de esta manera. Ahí tienen una tabla, es la tabla de Mendeleev, y de alguna manera, Mendeleev los colocó a través del primer criterio de clasificación, que era la masa atómica, hoy en día se habla de masa molar, y algunas propiedades que eran comunes para ellos. De ahí fíjense que no difiere mucho de la tabla que tenemos ahora, salvo que hay elementos como la plata, por ejemplo, que no tiene que estar en ese lugar, porque están desfasados. Hoy en día las tablas son más grandes, porque obviamente hay mucho más conocimiento de la química. Ahora, ¿cuál les parece que sería el problema de haberlos clasificado de acuerdo a la masa molar, o la masa atómica? ¿Cuál sería el problema? Si yo los clasifico a través de la masa atómica, ¿qué pasaría con esas tablas? ¿Cómo serían? Con el conocimiento actual que tenemos. La masa atómica corresponde al número, sí, másico, a. ¿Qué pasaría entonces? Cualquiera, si no, escribanlo en el chat, pero por lo menos que arriesgue una respuesta, no importa que esté mal o no. El tema ahora es trabajar... ¿Por el orden? Ordenar sería ordenarlo, pero yo digo, si yo los ordeno por la masa atómica o masa molar, ¿cuál es el problema que voy a tener? Porque esto es ordenado por el número de protones, por zeta. Pero si yo los ordenara por la masa molar, ¿cuál sería el problema? ¿Masa atómica? ¿Algunas se pueden repetir? ¿En qué sentido repetir? No estás enterrada. ¿Que la masa sea la misma? No, la masa sería distinta. ¿Qué sería lo mismo? El número atómico. El número atómico es el mismo, pero yo tendría tablas que existen, tablas gigantes donde están todos los isótopos. ¿Está claro esto? En cambio, justamente, por eso hoy se pondera, y tienen un par de ejercicios ahí en el seminario, o se pondera por la masa atómica del isótopo, en relación a su abundancia. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? A ver, ¿quién me lo puede decir? Que lo tienen ahí en la tabla. ¿Uno? Perdóname. Cambiarás vos. ¿Uno? ¿Uno solo? 1,0079. Uno lo puede redondar a 1,008, por ejemplo. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿hay 0,08 neutrones? No. Pero como de los isótopos del hidrógeno, tenemos tres. El hidrógeno, que se llama proteo, o el hidrógeno que tenemos todos en nuestras células, que es el hidrógeno que está en el agua, etc. Que es el hidrógeno nativo, más común. Ese tiene más del 99, y pico por ciento de abundancia. El deuterio, que es el que le sigue, que es un isótopo natural, tiene un neutrón, porque el isótopo no tiene neutrones. El hidrógeno no tiene neutrones, perdón, el proteo. Con lo cual, ese deuterio, que tiene muy poca abundancia, es el que, de alguna manera, le da ese 0,08, cuando se hace, cuando se suman las masas, se multiplican por el porcentaje de abundancia y se dividen por cien. Entonces me da una masa atómica ponderada por la relativa abundancia de los isótopos conocidos en la Tierra. ¿Está claro esto? De ahí los decimales. Para la práctica, ustedes en los seminarios seguramente van a redondear. Por ejemplo, ¿cuál es la masa atómica del cloro? 35,5. 35,45. ¿Eso por qué? Porque el cloro tiene dos isótopos, 35 y 37. El 35 es el más abundante, el 37 es el menos abundante, pero están en 60 y pico por ciento del porcentaje y 40 y pico. Con lo cual, como el que más aporta es el de 35, pero el otro aporta un poquito, ese es el de 35,45. ¿Está claro? Porque más o menos está un poquito más desplazado del 35, pero no llega al 37. ¿Estamos? Entonces, por eso aparecen con decimales. Si hubiéramos seguido este concepto de Mendeley-EP, de ubicarlos en relación a todos los carbonos que hay, a todos los cloros, a todos los hidrógenos, las tablas energiantes, ¿qué tablas existen? Se usan en medicina nuclear o se usan en los lugares donde se hace energía o reacciones nucleares como para tener en cuenta los isótopos. Esas tablas hay, hay de esas tablas, son gigantes, pero no son prácticas para lo que usamos nosotros ahora, con lo cual, está ponderado por el porcentaje de abundancia. ¿Está claro? Bien. Moseley formula el concepto ahora de número atómico, con lo cual, ahora sí, las propiedades de los elementos dependen de la periodicidad del número atómico y no del número amásico. De ahí es como están construidas actualmente las tablas periódicas. Esta es una tabla que bajé hace poquito, fíjense que ya tiene los elementos que están a lo último, que ya están como el libermonio, que ya está bautizado, estos elementos son artificiales, no son nativos, son hechos por el hombre, por fisión nuclear. Bien. Algunas características de la tabla que son particulares. Cuando hablo grupos o familias de elementos, el grupo número uno corresponde a los llamados metales alcalinos. Ojo, salvo el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal alcalino, el hidrógeno es un anfótero, y es un no metal, por eso está en verde. ¿Está claro? Está puesto ahí por una cuestión de familiaridad del grupo, porque su orbital es S y tiene un solo electrón. A ver, fíjense, ya que estamos, para adelantar un poquito el trabajo, fíjense la configuración electrónica del hidrógeno. ¿Cuál es? Uno. ¿Uno solo? Uno S1. Uno S1. Fíjense la del litio. ¿Cuál es el litio? ¿Cuál es el litio? ¿Cuál es el litio? ¿Cuál es el litio? Seguramente en las tablas va a aparecer helio 2S1. Si voy a la del sodio me dice neón 3S1. O sea, todos terminan en S1. Todos. Por eso son un grupo de familia. El hidrógeno no está puesto ahí por una cuestión de características familiar, pero no es un metal alcalino. ¿Está claro? Es decir, que el grupo número uno tiene un solo electrón en su último nivel o único nivel en el caso del hidrógeno, porque el litio ya tiene dos niveles. En el caso del grupo número 2 corresponde a los llamados metales alcalino terrios, ¿sí? Que tienen dos electrones en su último nivel. Belirio, magnesio, calcio, estroncio, ovario, radio, todos tienen dos electrones en su último nivel. Del grupo número 3 al grupo número 12 encontramos a los metales de transición o elementos de transición, ¿sí? Que, recuerden, que esta zona justamente comienza recién en el periodo número 4. Hasta el periodo número 3 no tenemos elementos de transición. Es decir, en el cuarto periodo se agrega los metales de transición. Del grupo número 13 al grupo número 12 tenemos una variedad de elementos distintos. Todo lo que está por debajo del boro, aluminio, galio, indio, todos estos corresponden a los llamados metales pobres, ¿sí? También metales del bloque P, no está mal, pero generalmente en los libros habla de metales pobres. Toda la línea del boro, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio, estos son los llamados metaloides. Y muy poquitos, fíjense, muy poquitos, son los no metales, ¿sí? son no metales, pero además se denominan halógenos con H, ¿sí? En unos contenidos mínimos halógenos quitos sin H, lastimó la vista. Y el último grupo, la última columna, corresponde a los gases nobles, gases inertes o gases raros. Son elementos que no sufren reacciones químicas, que son estables electrónicamente, ¿sí? Lo que dijimos hoy, fíjense, si yo voy al carbono, ¿sí? Está en el grupo 14 y tiene cuatro electrones, ¿y cómo me doy cuenta? Porque en el segundo nivel tengo uno, dos, tres, cuatro electrones. El primer nivel se completa con dos, el segundo se completa con ocho. El tercero, si yo siguiera la línea de lo que dice la bibliografía, ¿sí? Ese cálculo matemático del número de orbital elevado a la potencia que tiene en orbital, ¿sí? Multiplicado justamente por ese n, que es el número de periodo que tiene, uno diría que el tercer periodo tendría que tener dieciocho electrones y tiene ocho nada más, ¿sí? Justamente porque tiene orbitales de que están vacíos, ¿sí? Los tiene, pero están vacíos. El cuarto nivel ya se completa con dieciocho elementos y de ahí en adelante ya aparecen los mentales de transición y todos los niveles tienen dieciocho o más, porque fíjense que cuando llegamos al seis, al siete, ya se agregan dos filas, dos filas de catorce elementos, es decir, veintiocho en total, que son los elementos de transición interna, son las tierras lactánidas o lactánidos y las tierras actínidas o actínidos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? No. ¿Nada? ¿Seguro? Bien, sigue. Esto es lo que nos interesa del elemento en sí, lo mínimo, por lo menos, que es el número atómico, el nombre del elemento, el símbolo químico del elemento y la masa atómica. Fíjense que de los ciento dieciocho elementos, ¿sí? Hay algunos, ¿sí? Algunos, muy poquitos, veintipico, que son artificiales, son hechos por el hombre, ¿sí? Estos son todos nativos de la Tierra, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, ¿sí? Recuerda que cuando el hombre en algún momento coloniza otros planetas puede encontrar elementos que no están en la Tierra, tranquilamente. Ahora, otra cosa del símbolo y el nombre. Fíjense que ahí el símbolo de la plata es AG, ¿por qué? ¿Por qué no es PT, por ejemplo? Que PT es otra cosa. O PA, qué sé yo. ¿Por qué es AG? Creo que está en el latín. No te escucho. Creo que está en el latín. Está en el latín. Eso viene de Argentum. Entonces está en el latín. El potasio, ¿qué símbolo tiene? Está en el grupo uno. K, Calium, Calium, ¿sí? ¿De acuerdo? El sodio. También está en el grupo número uno. NA. Natrium. Está en el latín. Y siempre es una letra o a lo sumo dos. Los que aparecen ahí con UU es porque todavía no están bautizados o están ahí de ser bautizados definitivamente. Bien. Vete acá todavía algunos, todavía, esta tabla era más vieja, todavía aparecen con estas tres letras que todavía no tienen nombre. Las tablas nuevas ya aparecen. Esto es lo que les decía que los elementos de transición interna están sacados de este lugar. O sea, la tabla tendría que ser más light, más apaisada. después, otra cosa muy particular, la mayoría son sólidos. Algunos, sí, algunos, muy pocos, son líquidos, el mercurio es líquido, acá lo tienen, Hg, el galio es líquido, en algunas tablas está como líquido, en otras está como sólido, y el bromo es líquido. Esto va a depender de la temperatura a la cual se conforma la tabla. Gases. Gases tenemos, hidrógeno, como gas diatómico, o biatómico, que es lo mismo. Lo mismo para el nitrógeno, lo mismo para el oxígeno, lo mismo para el flúor, y lo mismo para el cloro. Anótenlos, porque eso después lo vamos a tener que ver de vuelta. Entonces, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, son gases bi o diatómicos. Existen como moléculas biatómicas. En cambio, en cambio, los gases nobles, que es el grupo 18, son todos monoatómicos. ¿De acuerdo? Porque como no tienen que operar orbital, ya están eléctricamente estables. Bien. Acá está lo que les dije recién, es para que lo tengan después en la tabla nada más. Grupos particulares como los metales alcalinos, alcalinos terios, los gases nobles y los halógenos, que son familias que tienen nombre. Los metaloides que están en el medio de la tabla, que justamente tienen la propiedad de poder ser semiconductores, actúan como metales y reaccionan también con los metales. Y generalmente, las propiedades que presentan son muy particulares, muy distintas a los metales pobres y muy distintas a los dos metales. El sílice es la harina, el silicio. Esto es lo que les decía recién, está repetido, pero para que lo puedan ver, el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F, con los orbitales, 3D, 4D, 5D y 6D. O 2P, ahora vamos a ver la otra firmena que quedó en el que se pasaba. Estas son algunas características de los metales y no metales. Recuerden que los metales tienen una alta conductibilidad tanto térmica como eléctrica, por eso se utilizan como dispositivos para hacer calefactores, termoculplas, etc. En cambio, los metales son totalmente distintos. No conducen la corriente eléctrica o la corriente eléctrica en estado puro. Ustedes van a decir, pero hay ejemplos como el agua. ¿El agua conduce la corriente eléctrica? No, en estado puro no. Si yo le agrego sal, sí, pero en estado puro no la conduce. Una molécula que está formada por dos no metales. Además, los metales tienen brillo propio, los no metales no lo tienen. Los metales, ustedes recuerden que el aluminio, si lo froto, brilla. Además, dentro de los metales son todos sólidos. En cambio, dentro de los metales recién vimos ejemplos que puede haber sólidos, el carbono, líquidos, por ejemplo, el bromo, o gaseosos, el oxígeno o el nitrógeno. Y la ductilidad y la maleabilidad, obviamente sentida. Esperen, corto un segundo la cámara, un minuto. Ya estoy. Lo que sea maleable es que soporta presiones y que uno puede de alguna manera deformar o deformar el metal. En cambio, fíjense, por ejemplo, el carbono. Si yo tengo lo que usan para hacer el asado, el carbón lo que usan para hacer el asado, lo tiro y se estilla. Es quebradizo y no es dúctil. Yo no lo puedo trabajar con la mano o no lo puedo calentar y trabajarlo. Si lo caliento, se forma la brasa y se descompone, se combustiona. En cambio, en el caso de los metales, yo el hierro lo puedo calentar y lo puedo doblar. Propiedades de la tabla periódica. Esto generalmente se evalúa después en el final. Cuando uno habla de propiedades, habla de que la tabla periódica, además de estar conformada por esta serie de grupos y familias de elementos que hacen de que esta característica sea para poder trabajar con la tabla de una forma más cómoda y mucho más correcta, sino que además hay propiedades que surgen de este ordenamiento. Por ejemplo, el tamaño del átomo. Cuando uno habla del radio atómico, está hablando, si ustedes se acuerdan de la secundaria, cuando veíamos una circunferencia, que es lo mismo una esfera que tener muchas circunferencias superpuestas, si yo tomo del centro al último punto, al arco de circunferencia, donde está ese puntito y voy a encontrar lo que se llama el radio. Es decir, me da una idea del tamaño de esa circunferencia, porque yo puedo calcular con ese radio, ustedes recuerden, puedo calcular tanto el perímetro, puedo calcular la superficie, ser el área, o puedo calcular el volumen de la esfera. Con lo cual, uno puede determinar aproximadamente cuán más grande es un átomo que otro de cada elemento. Una cuestión lógica es que si yo me muevo en la tabla periódica desde el primer nivel hacia el último, es decir, en los grupos, el radio aumente, porque los elementos tienen más electrones y obviamente tienen que tener una nueva tónica más grande. Ahora, ¿qué pasa en los periodos? A ver, ubiquen al litio en la tabla, ¿sí? ¿Qué elemento es? ¿Qué zeta tiene? Tres. Tres. Bien. Busquen al flúor. ¿Qué zeta tiene? Nueve. Nueve. Bien. Es decir, tiene más electrones. Uno pensaría que el flúor es más grande. No, el flúor es más chico. ¿Por qué es más chico? Porque en realidad, como en el segundo nivel hay siete electrones que están atraídos por el núcleo. Ustedes recuerden que cargas de igual signo, ¿qué pasa? Si son de igual signo. ¿Se repelen o se atraen? Se repelen. Se repelen. El núcleo tiene carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Es decir, que el primer nivel está fuertemente atraído por el núcleo. Pero en el flúor, el segundo nivel tiene siete electrones con lo cual, si yo contara, a ver, hagamos este ejercicio mental. Si yo pongo el electrón del flúor, el que está en el primer nivel, y justamente en el segundo nivel hay un electrón, va a haber repulsión, ¿sí? Entre esos dos electrones. ¿Se entiende? Pero cada dos momentos de repulsión hay cinco de atracción. Porque al haber siete electrones, hay más, ¿sí? Una tendencia a poder tomar los electrones, a traerlos hacia el núcleo, mayor que a rechazarlos. Con lo cual, son más chicos. Entonces, el radioatómico, si me muevo en los periodos, aumenta desde la derecha hacia la izquierda. ¿Está claro esto? Este concepto es muy importante, porque después, cuando lleguemos al enlace químico, vamos a entender porque esos elementos tienden a ceder electrones, pero los otros tienden a tomarlos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los guiones? Cuando un elemento o gana o pierde electrones, se transforma en un guión. ¿Sí? Esos guiones pueden ser de carga positiva, obviamente, cuando perdió electrones. O de carga negativa, cuando los ganó. Ahí tienen un ejemplo, el sodio. Si le saca un electrón, se va a transformar en el catión sodio, que tiene 10 electrones en su última órbita. Es decir, va a tomar la configuración electrónica estable porque la semeja al del neón. ¿Sí? En el caso del cloro, cuando gana un electrón, ¿sí? Va a tomar la configuración electrónica estable porque se asemeja, no se transforma, se asemeja a la del argón. Y ahora va a quedar con 18 electrones. ¿Sí? Esto hace que los elementos ahora cambien su radio atómico. Por eso es importante. Por colorario, si una nube electrónica se pierde un electrón, se hace más chica. Entonces es lógico que en los cationes, ¿sí? El radio sea más chico. ¿Qué pasa en los añones? Cuando yo ahora aporto electrones, como los electrones entre sí tienen momentos de repulsión, los añones son más grandes que los elementos en estado nativo. ¿De acuerdo? Entonces, por colorario, los cationes son más chicos, los añones son más grandes. Ahí tienen un ejemplo. Fíjense, si yo tengo en la ionización del sodio, como les dije recién, si tengo 11 electrones en la última capa y pierdo uno, me queda con 10. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿quién tiene 10 electrones? ¿Qué elemento tiene un Z igual a 10? El neón. El neón. Es decir, toma la configuración electrónica estable del gas noble más cercano en la tabla. ¿Cuál es el más cercano? No el que está a la derecha, no, el que está justamente antes de él. A la izquierda, hacia arriba. O sea, me muevo hacia atrás, no hacia adelante. No recorro toda la fila porque no puedo llegar nunca. Tengo que perder un electrón para tomar la configuración electrónica del gas noble anterior. Al revés, le va a pasar el cloro. El cloro tiene 17 electrones, tiene 7 en la última capa, cuando toma el electrón ahora tiene 18. Es decir, toma la configuración electrónica del gas noble, que lo dije recién. ¿Quién tiene un Z igual a 18? El argón. El argón. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso son más grandes. Ahí tienen en picómetros, ¿sí? Fíjense que en las tablas están en esta unidad, ¿sí? El átomo de sodio tiene 186 picómetros y el radio iónico del cation sodio es de 95. Fíjense que es mucho más chico. El átomo de flúor 64 y el ánion fluoruro 136. Por una cuestión de repusión electrónica, ese último electrón que entró en un nivel que estaba parcialmente ocupado y ahora se repela. Bien. Dos propiedades que derivan de una principal. En realidad yo estas dos propiedades las resumiría en la electronegatividad porque tienen más que ver con la última que con estas dos primeras. Pero, ¿a qué se llama energía de ionización? Es lo mínimo que le tengo que aportar energéticamente para arrancarle un electrón a un átomo en estado nativo o estado fundamental. Entonces, ¿qué es más fácil? Sacar un electrón a un metal o no metal? A un metal. Entonces, la energía de ionización si me muevo dentro de la tabla periódica cuando son más chicos es más difícil sacárselos. Cuando son más grandes es más fácil. Entonces, aumenta en forma inversa al radio. Es decir, aumenta desde la izquierda a la derecha porque justamente estos son más chicos y aumenta desde abajo hacia arriba por eso ocurre cuando estos son más chicos. Y fíjense si vemos filminas más atrás que es justamente inverso al radio. Justamente inverso al radio por esta particularidad. Afinidad electrónica es cuando se intercambia energía en átomos neutros para captar un electrón y convertirse en un anión. Es al revés que el anterior. Dice lo contrario que el anterior. En realidad la afinidad electrónica va a ser mayor para los elementos que tienden a captar electrones. Y va a ser menor a los que tienen que cederlos o que se llaman electropositivos. Es decir, como es igual que la propiedad anterior pero en forma digamos complementaria lo que está diciendo que también aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y como les dije recién, la electronegatividad que para mí resume las otras dos es la capacidad que tienen los átomos de poder atraer electrónicos, electrones y poder ubicarlos en enlaces que son estables. Con lo cual los elementos más electronegativos son los que están del lado derecho y hacia arriba de la tabla. El flúor es el más electronegativo de todos. Y el menos electronegativo o más electropositivo es el francio, el que está del otro lado de abajo. Con lo cual también aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Acá tienen una escala que es la pala de Pauling. Si no la tienen en el celular la van a tener y la pueden bajar si no hay internet también como la bajé yo. Y fíjense si nos movemos dentro de los grupos en la electronegatividad el francio tiene 0,7 pero el hidrógeno tiene 2,1. El, por ejemplo, el selenio tiene 2,4 y el oxígeno 3,5. Y si me muevo de izquierda a derecha fíjense el litio tiene 1 el flúor tiene 4 el potasio tiene 0,8 el germanio tiene 1,8 fíjense que acá en el medio son muy parecidas es decir, acá por eso yo les dije que estos elementos no tienen la completada de tríptomo porque no son electronegativos tienden a combinarse vamos a ver que en Bacaneso puede formar enlaces covalentes no me voy a meter en esto hoy les voy a terminar de explicar otra cosa Profe, una pregunta ¿por qué los gases nobles no tienen electronegatividad? Piensa en una cosa ¿cómo son eléctricamente? ¿cómo dije recién que eran eléctricamente? A nivel de la estabilidad electrónica son estables ¿sí? Yo dije que no sufren reacción química no se pueden combinar no sufren combinación salvo el xenón que uno puede hacer combinaciones con el flúor que es muy electronegativo y con ciertas condiciones químicas muy particulares no tienen porque no necesitan tienen su último orbital ocupado entonces no necesitan ni perder ni ganar ni siquiera compartir ¿está claro? De ahí que si ustedes miren la escala de Pauling fíjense muy buena pregunta porque yo no lo había aclarado pero bueno fíjense que tenemos hasta el 7A o hasta el 17 el grupo 18 ni aparece porque no necesitan no tienen no tienen necesidad de poder de ahí que se dicen nobles inertes o raros porque justamente no sufren combinación química bien esto yo lo voy a la clase que viene y porque quiero que hagan el seminario y quiero terminar de explicar esto yo creo que la clase pasada si no me equivoco quedé acá ¿sí? había quedado acá ¿no? porque ya había dado esto esto ya lo había dado la unidad más atómica creo que ya la mencioné es la doceava parte del átomo de carbono y es como se establece la unidad para poder sí clasificar en masa los demás elementos es como el metro es como la unidad de segundo etcétera son unidades que son internacionales bien vamos al módulo atómico en esto habíamos quedado a la pasada cuando uno habla del módulo atómico yo les había comentado que los primeros modelos hablaban de que había electrones equidistantes al núcleo con lo cual ¿se ve el PowerPoint de fondo o tengo que compartir otra pantalla? no no se ve no, no este creo que se vea este el amarillo el amarillo ah, está viendo este listo bien ahora cuando uno tiene ese concepto ese concepto cerrado ¿sí? ¿por qué? porque en realidad lo que Borg propone es que los los elementos ¿sí? se mueven de alguna manera esos electrones alrededor del núcleo este estaba bien pero se mueven en orbitales no en órbitas con lo cual esos orbitales por eso Heisenberg que no es el de Breaking Bad ¿sí? lo que dice o lo que afirma es que justamente no se puede conocer una partícula en un momento determinado que es muy difícil poder encontrarlas ¿sí? pero se pueden predecir cuál es su comportamiento de ahí que surgen los números cuánticos el concepto de orbital es este ¿sí? cada electrón va a ocupar un orbital definido y esos orbitales tienen forma esas formas van a depender de cuál es la capacidad máxima que pueda tener ese orbital ¿sí? y a partir de los números cuánticos uno puede decir cuál es la zona del espacio en donde es más probable encontrar un electrón ahí tienen los orbitales S que son los que se acuerdan que estaban en el grupo número uno ¿sí? entonces fíjense el 1S el 2S el 3S por eso yo digo siempre que los átomos tienen que concebirlos como si fueran una cebolla en relación a las capas que yo las voy desde afuera hacia adentro desmembrando y voy a llegar al núcleo los P fíjense que son lobulares ¿sí? los S como máximo pueden albergar hasta 2 electrones los P como máximo hasta 6 1 2 3 4 5 6 electrones como máximo ya los D pueden albergar hasta 10 porque son 5 orbitales y los F hasta 14 porque son 7 orbitales con formas distintas ahora esto es importante cuando uno toma a los elementos y quiere describir cómo se ubica esos electrones el primer nivel como yo dije se completa con 2 acá lo tienen 1 2 electrones el segundo se completa con 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y acá tiene 1 que se completa con 3 1 2 3 ¿quién sería este elemento? con 13 electrones ¿quién sería? ¿quién tiene un Z igual a 13? el aluminio el aluminio ¿está claro? entonces ahí me tengo que ver cómo ubicar los electrones ¿sí? y ahora vamos a llegar a la configuración electrónica fíjense que los orbitales tienen niveles de energía esos niveles de energía hacen de que el primer nivel sea ocupado como máximo con 2 electrones y tenemos el helio el segundo nivel se ocupa con 2 electrones y acá llegamos ¿a cuál? ¿cuál tiene 4 electrones? el berlio el berlio el berlio exactamente y de ahí paso al otro fíjense salto y llego a los elementos que vimos a partir del grupo 13 y acá podemos poner por eso les dije 2 4 hasta 6 en total 8 electrones ¿sí? por eso el nivel número 2 se completa con 8 vamos al nivel número 3 con 4 electrones se completaría 2 4 6 8 10 12 14 16 18 pero fíjense qué pasó se solaparon los orbitales ¿cómo es esto? bueno ustedes no hacen cromatografía nunca había cromatografía pero yo hago una cromatografía de intercambio ¿sí? las moléculas caen y van a entrar en los lugares en donde de alguna manera haya menos espacio primero ¿sí? y después van a comenzar es como si yo quisiera llenar vasos con agua ¿sí? los vasos más chicos se llenan primero es lógico eso ¿no? si tengo un vaso chico y un vaso grande tiro agua de arriba ¿sí? y el agua cae aleatoriamente es más probable que se llene el chiquito y que el grande no se llene todavía que quede con muy poca agua ¿se entendió esto? con lo cual como el los niveles que tienen menos energía se llenan primero el nivel 4S se llena antes que el 3D de ahí que cuando hacemos la configuración electrónica vamos a ir 1S2 2S2 2P6 3S y así sucesivamente ¿está? pero cuando lleguemos al 3D vamos a llenar primero el 4S esta es la regla de Pauling la tienen acá o regla de diagonales a ver supongamos que yo hago la configuración electrónica del carbono ¿cuántos electrones tiene el carbono? a ver 6 6 es decir que yo tengo que llegar a 6 electrones entonces diría 1S2 2S2 y el 2P se llena con 2 electrones nada más ¿está claro? es decir que la configuración de electrones sería 1S2 2S2 2P2 ¿cuántos tiene el cloro? a ver 17 entonces sería 1S2 2S2 2P6 hasta acá tengo 10 3S2 3P5 porque ahí llegaría con 17 ¿sí? ¿se entendió hasta acá? vamos al hierro vamos al hierro ¿cuántos tiene? el hierro es Fe el Ferrum viene metal de transición 26 entonces sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ¿y a dónde voy? diagonal 4S2 ¿de acuerdo? voy acá voy acá primero hasta acá tengo 20 y sería 3D6 26 ¿está claro? ¿cómo llenarlo? sí siempre tengo que seguir las reglas diagonales siempre 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 el 3D por esta razón fíjense el 3D se llena después que el 4S y me lo está diciendo Pauline acá ¿está? bien ejemplos acá los tienen para el calcio 20 electrones 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 ¿sí? ahora ¿cuáles son los números cuánticos? son cuatro el primer número se llama el número de nivel o número principal ¿sí? que es el número en el cual está el electrón en ese nivel ¿sí? nivel 1 el 2 el 3 el 4 etcétera ¿sí? son números enteros el segundo número ¿cuánto? se llama Samutai o número de forma del orbital que va desde cero en adelante para el nivel S es cero para el nivel P es uno para el nivel D es dos y para el nivel F es tres de ahí que si yo digo 4S me estoy refiriendo a que está en un orbital si S es esférico por eso es cero el número el segundo número o L y el primer número es el N ahora el tercer número es el número magnético para el nivel S no hay problema porque es cero para los demás para el nivel P va desde menos uno a más uno es decir menos uno cero y más uno para el segundo para el D perdón ¿sí? tenemos desde menos dos a dos y para el nivel F desde menos tres a tres después en la práctica con patricio lo van a hacer bastante y el cuarto el cuarto número que es el que en realidad por eso el principio de incertidumbre dice que no hay dos elementos con los mismos números cuánticos siempre alguno tiene que diferir entonces o difiere en el nivel digamos generalmente en el magnético en la mayoría de los casos o difiere en el spin que es este otro el último el spin es hacia dónde gira el electrón ¿cuántos sentidos de giro si es negativo o positivo? exactamente porque podemos girar a la derecha o a la izquierda si otra forma de girar no hay entonces si está ubicado hacia arriba cuando entra el electrón en la casilla cuántica le pongo positivo si entra hacia abajo le pongo negativo entonces más un medio o menos un medio ¿sí? entonces ejemplos se los dejo para que los tenga después en el seminario va a haber bastante para hacer ¿sí? por ejemplo si yo tomo el hierro recién dijimos 3D6 ahora los números cuánticos ¿cuáles son? el nivel el número cuántico principal el N es 3 3 ahora si yo voy al L como es D es 2 y el número magnético tengo que hacer 5 casillas y siempre llenarlas siempre llenarlas desde la izquierda a la derecha entonces pongo una flecha 2, 3, 4, 5 y la última entró para abajo 6 o sea que el número magnético es menos 2 y el spin como entró para abajo es menos un medio lo tienen ahí en la pantalla ¿está claro? ¿sí? esto tienen que practicar y tienen que hacer porque si no no les va a salir nunca el cloro por ejemplo que dijimos 3P5 el N es 3 ya lo sé ¿sí? el L como es P puede ser menos 1 1 o más 1 entonces tengo que ver los electrones ¿cuántos electrones tiene? tiene 5 entonces pongo 1 2 3 4 5 o sea que el M0 cayó en la casilla del medio esto es como llenar casillas y el spin es menos un medio porque va para abajo ¿sí? esto hay que practicarlo bastante esto hay que practicarlo bastante tienen que hacer y hacer en la guía tienen bastantes ejercicios tienen un ejercicio que justamente le dan los números cuánticos y les pide justificar por qué no están bien por qué están mal por ejemplo ¿sí? bien hasta acá ¿sí? semana que viene les voy a dar números de oxidación y vamos a empezar un poquito a ver un poquito algo de las leyes de la química para poder ir avanzando con los ejercicios de los seminarios ¿sí? y ahí entender un poquito de lo que es un leyes químico ¿sí? ¿podrías poner la diapositiva del diagrama de Pauling que le quiero dar una foto igual la bajás de internet ¿podés diagrama de Pauling? para buscar imágenes en internet pones diagrama de Pauling y en vez de ver todo pones imágenes ¿sí? y ahí te va a aparecer la imagen y te la descargas las tablas periódicas lo mismo hacen lo mismo chicos ¿sí? hoy con imágenes van a encontrar imágenes de PowerPoint etcétera muchas cosas van a encontrar bien pónganme los presentes en la en el chat por favor así ya me quedan ¿sí? porque este año tenemos que pasar lista en todas las clases así que pónganme el presente en el chat y yo después lo descargo les dejo entre hoy y mañana ¿sí? les dejo la clase grabada el seminario ya lo tienen así que yo les diría que ya empiecen a hacer la guía van a hacer el seminario y empiecen a tienen que hacer el viernes con Patricia así que bueno el viernes empiecen a resolver las dudas y si queda alguna duda la anotan ¿sí? y después en la teoría me la hacen ¿de acuerdo? este espacio también es para resolver cuestiones que tengan ustedes bien ¿listo? nos vemos la semana que viene ¿sí? no, por favor chau muchas gracias gracias adiós gracias igualmente chau chau gracias 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 Gracias.